Terea Uja Pérez, suplente de la ex candidata a la presidencia municipal de Tuxtepec por Morena, Karina Barón Ortiz, será quien tome lugar al frente de la Regiduría de Medio Ambiente, así lo dio a conocer este día al presentarse en el Ayuntamiento de Tuxtepec. Muy buenos días, pues estamos aquí presentes, bueno, es un hecho, la licenciada Karina Barón no asumirá su encargo como regidora y bueno, pues por ser un cuadro del Partido del Trabajo yo fui suplente y por ley pues me corresponde el espacio. Además es una gran responsabilidad y será un honor también trabajar para Tuxtepec, lo asumo como tal. Ayer escuchaba a la regidora Beatriz Ibadeneira en el Cabildo destacar el nombramiento, por ejemplo, de Luz Montes como secretaria municipal en los espacios que poco a poco van ganando las mujeres. Karina deja un espacio, pero en su lugar entra otra mujer y eso es bueno para Tuxtepec. Sí, de hecho, bueno, la cuestión de la equidad de género nos ha hecho justicia porque va allanando el camino. El camino pues ha sido siempre difícil para las mujeres, no es imposible, pero a veces es desgastante. ¿Nos pudiera ampliar un poco su currículo para que la gente que la está viendo en este momento en vivo, los dos medios, pues pueda conocer su trayectoria? Sí, claro, con mucho gusto. Hace ya 22 años fui presidenta del DIJ municipal, cuando en el cargo como presidente estuvo uno de mis hermanos, Alfredo Aguja. Posteriormente también fui síndico municipal en el trienio que encabezó el contador público don Diego Pacheco Cruz. Posteriormente también fui tesorera municipal en el gobierno de Salvador Santos Sierra. A pesar de que no ha tomado protesta, explicó que fue apenas la noche de este martes cuando se enteró de que iba a asumir esta regiduría, por lo que decidió tomar este cargo para trabajar por Tuxtepec y manifestó que no viene a cobrar viejas rencillas en torno al pasado proceso electoral. ¿Trabajar en conjunto? No, mire, yo realmente me estoy enterando de que asumo la regiduría apenas el día de ayer, por la noche. No he tenido oportunidad de trabajar o platicar previamente absolutamente con nadie, ¿eh? Pero a todos los conozco, todos los conocemos. Tuxtepec afortunadamente es una casa grande de todos y tenemos que verlo así. No venimos a cobrar ninguna rencilla ni mucho menos. Queremos trabajar por el bien de Tuxtepec. Tuxtepec reclama nuestra mejor aportación, nuestra mejor capacidad y si tenemos la voluntad lo vamos a hacer. Dijo que el representar un papel dentro de la vida pública no es algo nuevo para ella, pues cuenta con 22 años de carrera política y donde ha ocupado diversos cargos, sobre todo en este ayuntamiento, en diferentes trienios. Por lo que explicó que estar en la vida pública no es una novedad, pues dijo reconocer el grado de responsabilidad que se tiene al ostentar un cargo público. Sí, claro, con mucho gusto. Hace ya 22 años fui presidenta del DIJ municipal, cuando en el cargo como presidente estuvo uno de mis hermanos, Alfredo Aguja. Posteriormente también fui síndico municipal en el trienio que encabezó el contador público don Diego Pacheco Cruz. Posteriormente también fui tesorera municipal en el gobierno de Salvador Santos Sierra. En el gobierno que encabezó Gustavo Pacheco me tocó ser regidora porque en esa ocasión yo contendí por la presidencia municipal por primera vez por el Partido del Trabajo. Tengo 10 años de ese último espacio y ahora también por el Partido del Trabajo, por la coalición Juntos Haremos Historia. Asimismo mencionó que se le ha hecho justicia a la equidad de género y a los que confiaron en su momento en el proyecto de la izquierda, aunque reconoció que el camino para las mujeres ha sido difícil para trascender en la política. Sin embargo, comentó que se puede lograr y quedó demostrado en esta administración, donde la mujer tendrá un papel preponderante en la vida política de Tuxtepec. Dijo que su llegada a este gobierno es de oposición por lo que mencionó que se conducirá como tal, pero con responsabilidad, pues dijo que estará al pendiente de las decisiones que se tomen y también analizará con detalles lo que se busca aprobar, ya que comentó que a pesar de ser oposición, también buscará contribuir para la mejora de este municipio. Mira, por naturaleza yo siempre soy oposición, nos integramos al ayuntamiento, nos integramos al gobierno municipal. No puedo decir que me integro como equipo del presidente porque no soy parte de su equipo. Eso no quiere decir que le voy a decir no por un simple gusto de decir no. Cuando las razones, las evidencias o los elementos a mi alcance me hagan decir sí, lo voy a decir sí. Y cuando no, pues tendré que decir que no. Seré una oposición responsable con mis compañeros Gabriel Reyes de Gines, con la compañera Beatriz Rivadeneira Ramos, porque pues ese es el trabajo político que nos debe de caracterizar. Ser conscientes, ser prudentes, pero políticamente sin marcar una diferencia.